José Eliseo Almaz, Aresta Español Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y por supuesto a ustedes por concedernos el honor de su audiencia cada sábado saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco Muchas gracias, muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como todos los sábados de 10 a 12 meridianos en este su programa Paneo Semanal Así es Luis Haciendo un paneo por todas las informaciones importantes que acontecen en el mundo y en el plano local también Bueno, hay un nuevo rey El rey está, bueno, él es rey desde septiembre, desde que muere la reina Pero hoy es la juramentación y eso está ocupando las noticias en todo el mundo La coronación del rey Para nosotros no sé cuál es la importancia, pero No, si tú supieras que parte de nuestro comentario es ¿Qué es lo que significa y cuál es la importancia de la figura de un monarca? Monarca, ¿verdad? Monarca que, bueno, la palabra es monocracia, viene de monocracia Que es el poder en una sola persona, la persona que tiene todo el poder Que en este caso no es así Claro ¿Verdad? No hay monarcas realmente Hay 195 países en el mundo De los cuales hay alrededor de 30 Que tienen una figura parecida a la del monarca Que son únicos, caudillos Figura principal En algunos son figuras religiosas Pero que al parecer en nuestros 5.000 años de existencia De lo que se conoce la historia Porque antes de ahí no se considera historia, ¿verdad? Sí, la prehistoria La aparición de la escritura De la escritura, por lo tanto, la documentación que tenemos Pero las evidencias arqueológicas Apuntan hacia otra dirección A que sí había monarcas Habían monarcas Y déjame decirte En estos días se ha estado Ha estado corriendo Una teoría Que algunos científicos están detrás de esa teoría De las civilizaciones cíclicas Y las extinciones de civilizaciones Hay una teoría muy interesante Que dice Que cada 10.000 años Cada 15.000 años Se producen unos ciclos Extintivos Que extinguen A la civilización del momento Y entonces Basado en esa premisa Se está hablando De que muchos de los monumentos egipcios Que existen No son de esta civilización Sino de pasadas civilizaciones Así como otros monumentos En América Se está hablando De que los aztecas Los incas Los mayas No fueron Los productores De esos monumentos Que hoy se encuentran Y que hay Claros vestigios Y entonces Se habla de que fueron Heredados De otras civilizaciones Que se extinguieron Por la precisión En la construcción Y en los acabados De eso Y la complejidad Y la complejidad De haber producido Ese tipo de documentos Que no es coherente Con las capacidades Que encontraron Los conquistadores Aquí en España En América ¿Verdad? Y lo mismo sucede En la parte norte de África En Egipto Donde hay una cantidad De monumentos Que no es coherente Con las habilidades Que se le reconocen Históricamente A esas poblaciones Pero El caso es que Desde toda la vida Hemos tenido reyes Sí Y parece ser La forma Más Es que Parte de la De rasgo evolutivo Del sapiens Es El vivir en grupos Sí, sí, sí La manada La manada Y el jefe de la manada La protección del grupo E inmediatamente Hay un grupo Inmediatamente Hay un grupo Debe haber un líder Hay un líder O liderazgo En el grupo Fíjate que psicológicamente Nosotros estamos Programados Para Y hemos hablado mucho De los experimentos De Solomon Sí, sí, sí Del Milgram Del experimento Del espectador Indolente O sea Nosotros tenemos Y de Ya más recientemente Siglo XIX Gustave Le Bon Gustave Le Bon Porque los experimentos Mencioné Son de los años 60 Que fue donde más Se avanzó en eso La conducta de masas La conducta de masas Nosotros tenemos Dos niveles El individual Y el colectivo Nosotros nos comportamos De diferentes maneras Así es Y cuando hay una conducta Colectiva Se requiere que haya Un liderazgo Y ese liderazgo Puede estar encarnado Y representado De diferentes formas Y mientras Mientras éramos Nómadas Había la manada Y el jefe de la manada Ahora Una vez Nos establecimos En una región Un conglomerado más grande Un conglomerado más grande Entonces ya Ahí cobra mayor importancia La figura Por supuesto Del monarca O del rey O del jefe Entonces ahí viene Lo del monarca Recuerda Que En la antigüedad Como hablamos Ya sabemos Que existían monarcas Sí Cuando viene El imperio romano Que la Europeización Del mundo Del mundo conocido Hasta ese momento Y que luego llegó a América Por importación Por la colonización La figura del monarca Muta O sea Cambia Cambia Y es el emperador Sí, sí Le llaman De diferentes formas Claro Porque Roma No siempre fue un imperio Que la gente En los 1200 años Civilización Roma no No fue un imperio Roma fue un imperio En el último tramo En el último tramo Y bastante desarrollado En el último tramo Con respecto a lo demás Estamos hablando Que de 1200 años De civilización Probablemente Roma Fue un imperio Por alrededor de 500 años Empezó Empezó más o menos En el 30 Y 32 Antes de Cristo Y terminó En el 400 400 500 O sea Que fue más o menos 500 años Los otros 700 No fue un imperio Hubo república Tiranía Hubo diferentes Y hubo momentos En que se convirtió En república Y volvió De nuevo Y no fue un proceso lineal Exactamente Entonces Cuando cae el imperio romano Es que Comienzan a surgir Las monarquías La monarquía Los francos Francia O sea La monarquía Y las diversas monarquías Del norte De Europa Sí Hay que decir Que en el norte De Europa O en Europa occidental Los que habían Eran los celtas Los celtas Eran los que ocupaban Toda esa zona De Europa Y tú sabes Pre-romanos ¿Verdad? Los romanos Nunca le llamaron Celta Le decían galios Le decían bárbaros Porque para los romanos Ellos eran la civilización Lo demás era Monte Culebro Como dicen aquí Como dicen aquí Entonces Fueron expandiendo Los romanos Y los galios Fíjate que La Interesante Como los galios Los celtas Primero Que era el nombre Porque era Tenían muchas Características En común Sobre todo En la religión Eran Religiones Que tenían Muchos dioses Mucha Santería Politeístas Pintando Eran politeístas Y los romanos Eran más organizados Y tenían una lógica Y eso Entonces ellos Le decían Los bárbaros Los celtas Vivían en el occidente Y el norte De Europa Y fueron Siendo conquistados Por los romanos Hasta que Fueron expandiendo Entonces los romanos Comenzaron a ponerle Nombre A esa tierra Pero en el caso De los galios Me llama la atención Porque Gales Es uno De los reinos O uno de los territorios Que están hoy Siendo parte Del Reino Unido Gales De hecho Carlos 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 III Que era Anteriormente El príncipe Carlos Era De Gales O sea De Gales Él era El Principal La principal Realeza De ese De ese Territorio Pero también Los galos Eran Parte De los Los franceses Los galos Había muchos sitios Galicia Por ejemplo Era un territorio Donde había Celtas En la En la En la parte De De Ibérica La península ibérica Que era llamada Por los romanos Como Hispania Entonces al norte En las islas Las islas Bretañas Fueron llamados Así por los romanos Cuando fueron Conquistados Le pusieron Islas bretañas Y entonces Gran bretaña Era la isla Más grande Gran bretaña Entonces Los romanos Fueron Los que le dieron La composición Europea Todavía The british islands Las islas británicas Las islas británicas Y son Gran bretaña Y las británicas Que es la más grande Que es la más grande Correcto Entonces El asunto Que quiero Dar a colación Es Traer a colación Es por ejemplo Los gálatas Es una palabra Que viene De los galios Es decir Habían Muchos pueblos Ahí que fueron Llamados galos Porque habían Celtas Y fueron llamados galos Por los romanos Pero se fueron Expandiendo Porque tenían Una misma Composición Religiosa Social Y eso Eso es tan así Que en la En la edad media Hubo varias batallas Por el control Porque las monarquías Francesas e inglesas En un momento X Llegaron a ser A ser Estaba la batalla De Hastings Por ejemplo Es la primera Que me acuerdo Ahí hubo dos batallas Importantísimas Que El control De la monarquía De la monarquía Francesa Sobre ese territorio De lo que hoy Gran Bretaña Era Era Se disputaba A tal punto Que Emmanuel Macron Es el primer jefe De estado francés Que va a una coronación A una coronación A una coronación Porque Existen esas divisiones Desde esa época Porque los franceses Nunca Desde la edad media Renunciaron Al control O sea La monarquía francesa Nunca renunció A las posesiones A las posesiones Y entonces no Había una Una cuestión protocolar Que no iban Los jefes de estado Es franceses Yo recuerdo La conquista De los normandos Exactamente Los normandos Exacto Gracias Ahora Ya me Ese era el término Que estaba buscando O sea El primer jefe de estado Francés Que va A una coronación Es Es Macron Es Macron Pero otro dato Tú sabes que La coronación Tiene una conexión Divina Si 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 Es dado por Dios Exacto Dios dijo que era él Lo mandó y eso es Exacto Por eso en España En España no hay coronación En España Lo que hay Es una proclamación Y se Y se Hay una investidura Es lo que hay Porque Porque en España Es un pacto Con el pueblo Con el pueblo Si El pueblo El pueblo es el soberano No es que viene de Dios No El soberano Que Dice Que es usted O sea Sin elecciones Sin nada Y que esa es la Esa es la lógica Esa ceremonia Que en España Es el pueblo Que en otros lugares Es Dios Y se hereda Es tan importante Porque en la época Era la figura Que unía A las diferentes poblaciones Por supuesto Que eran los vasallos Del rey Que eran Protegidos por el ejército Del rey Es decir En el sistema feudal El señor feudal Lo que hacía era Que protegía Los vasallos De cualquier otra Y ahí volvemos Al elemento del liderazgo Pero era la cohesión Cuando cambiaba Cuando el monarca Cambiaba Moría Y heredaba el hijo Había que hacer Una manifestación De todos los pueblos A renovar La fidelidad Al rey Al nuevo rey Al nuevo rey Que fue lo primero Que se hizo Cuando murió La reina Isabel Exactamente Vimos una ceremonia Donde Donde se leyeron Unos documentos Y eran los territorios Correcto Los diversos territorios Donde ella reinaba Manifestando su adhesión A la nueva monarquía E incluso Hubo Hay unos actos Donde Donde el rey Carlos III Da unas autorizaciones X Para que la iglesia Siga funcionando Para que sigan Para que sigan Funcionando Esa es la lógica De la coronación Eso que estamos viendo Nosotros hoy Que está sucediendo En estos momentos En Reino Unido Es precisamente Una Re Redición Redición La redición De esos Momentos En donde el pueblo Tiene que Y vienen esos señores Que tenían tierra Los nobles Y tienen que ir Y pasar uno a uno Donde rey A reconocerle Claro El liderazgo Y a reconocer Su posición De monarca Entonces la gente Dice Pero que eso no funciona Oye Yo he oído Durante esta semana Gente que estaba Criticando Y con poca base De que Eso no sirve Que en estos tiempos Pero Para que sirve Una bandera Eliseo Los mentos La bandera viene Los mentos La narrativa Las banderas Salden Porque a la guerra Se iba con un estandarte Por eso El estandarte Que me definía Como pueblo Como grupo Entonces mi grupo Está definido Y está Circunscrito A un estandarte Que me identifica Es control Es control del relato Luis O sea Tú tienes que construir Para que el grupo Para cohesionar un grupo Tú tienes que construir Un relato Una ideología Si no No se sienten parte Y las ideologías Van desde macro Hasta micro O sea Esto tiene que Tiene que tener ¿Cuál es el símbolo De nosotros? Este ¿Cuál es la canción De nosotros? Esta O sea ¿Y qué es lo que son De nosotros? Tiene que haber una cohesión Como grupo No hay que construir Una historia De por qué Una justificación De por qué estamos aquí Bajo ese mismo criterio Tú no puedes decir Que la bandera dominicana No sirve para nada Porque ya no se va a la guerra Ya no es necesario Un estandarte ¿Para qué? No No Pero es lo que justifica Que estemos aquí Pero es el elemento Simbólico Que nos cohesiona Exactamente Entonces Cuando se habla De que ya la monarquía Eso no sirve Eso está desfasado Sí Pero eso funciona Pero en el caso De Inglaterra En el caso de Inglaterra Que no es el caso De muchos otros países Esa monarquía Ha gobernado De forma ininterrumpida Ininterrumpida Y es decirte Que no es Una monarquía Constitucional Porque no hay No Exactamente No hay constitución No en la constitución Es que viene de Dios Es que el poder Viene de Dios Hay una norma Que es La ley que gobierna Es esa Y no necesita De una constitución Reino Unido No necesita De una constitución Para cohesionarse Hay un adagio En latín Que dicen Claro no fit interpretatio O sea Los claros No se interpretan No se interpretan Y ellos no necesitan Constitución Claro Todo está claro Todo está claro Y se ha hecho Durante toda la vida Y parece que Los monarcas Son 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 longevos Porque la reina Isabel II Que fue la que Antecedió A A Rey Carlos III Ahora Duró Mucho tiempo Creo que la La coronación De Isabel II Fue En el 29 Pero En 1929 Pero no O sea Porque no No necesariamente Por Por sucesión Que se Que se Que se transmite Recuerda que hay Abdicaciones O sea La línea No siempre No siempre No siempre Es recta En descendencia Directa Sino que Eso puede variar Por eso hay Los 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 ordinales De De sucesión Es decir Tú eres el segundo En la sucesión El tercero El cuarto El quinto La sucesión Esa es otra 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 cosa Que hay que Que hay que Aclarar La sucesión Va en descendencia O sea Que Por ejemplo El hijo Del rey Es el príncipe Si Pero si el príncipe Tiene un hijo Aunque el príncipe Muera Y tenga un hermano Le toca Es al hijo Que le toca Claro Por eso era tan importante En la antigüedad La 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 natalidad Que el rey Tuviera un heredero Y que fuera varón Porque la La primera Eso se cambia Eso se cambia Con Con la Con Creo que con Isabel Es que se cambia Esa cuestión Si porque eran varones Solamente Eran varones Recordemos la 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 historia triste De Enrique De Enrique VIII Si Que buscando el varón Si Acabó Se casó Se casó cuatro veces Y hubo tres esposas Que terminaron No Tres esposas Terminaron Ejecutadas Si porque no daban El varón Si Eran las culpables Y Había que intentarlo De nuevo Entonces Se murían Se murían Y cuando finalmente Estuvo el varón Pues El niño resultó Creo que hemofílico Y murió Bastante joven Murió como de doce O trece años Y le tocó Entonces A una de las hijas Lo que él no quería Lo que él no quería Como quiera Lo que él Lo que él Porque él estaba negado Pero bueno Esa es la idea Bueno y entonces El asunto De Y de lo que se está hablando Hoy Es de El ascenso De Carlos III Y Las situaciones Que se podrían plantear Porque es cierto Que No son Los mismos tiempos De antes Encuentra A una A un Reino Unido Con otra posición Que no es la misma No tan unido No tan unido No tan unido En el mundo Ni con tanto Liderazgo mundial Hay que Hay que decir Que Existe Lo que se llama La mancomunidad Inglesa ¿Verdad? El Commonwealth En el cual Países En la mayoría Antiguas Colonias Inglesas Pues se mantenían Reconociendo La figura Del rey O la reina De Inglaterra O del Reino Unido Como figura Monárquica Eso es Eso es El caso De Australia El caso De Canadá El caso De muchas De las islas Del Caribe Que a pesar De tener cierta Independencia Porque los tiempos Así Lo demandaron Las últimas Colonias Inglesas Hace Apenas Menos de 40 años En el caso De Inglaterra Por ejemplo El liderazgo Y la figura Que tenía La reina Isabel II Era un peso Específico Era un peso Muy fuerte Que dicen Que Carlos III No lo tiene Y entonces Ahí encuentran Ahí a islas Por ejemplo Barbados El año pasado Dijo que no Dijo que ya no Que ya no Lo iba a reconocer Que era con ella Que no No hicieron Alusión específica A la reina Pero ya Están saliéndose De ese De ese De ese asunto Entonces Ahí Entendemos Que va a suceder Una recomposición De todas Esas Lo que pasa Es que Carlos Al ser príncipe Por tantos años Y no Tener roles Protagónicos Porque quizá Por su personalidad O quizá Por la personalidad De la reina Que era muy Era muy Tenía Era una Una figura Demasiado relevante Exacto Y con autoridad Exactamente Porque le tocó Le tocaron tiempos Difíciles Y manejar El país En tiempos De crisis Hay una serie En Netflix Que habla mucho Del papel De Isabel Claro De Crown La reina De Crown Sí Pero lo que Lo que te digo Es que Los roles Que ella le tocó Jugar Fueron Fueron Bastante Importantes Entonces Quizá eso Unido a su personalidad Y a la personalidad De Carlos Que al parecer No es No es No es Una persona Que gusta mucho La cámara Sí 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 La gente No lo percibe Como alguien Y esos elementos Que sucedieron En la vida Cuando se casó Con la reina Diana Con la princesa Con la princesa Diana Perdón Y que haya muerto Se haya casado Entonces Con la hoy Reina Consorte Camila Sí Que era una amiga De infancia Mucho mayor Que él Se le dio Se le dio ¿Verdad? Llegó a reina Camila No se esperaba Entonces Pero De todas maneras Hay un análisis Importante Que hace uno De los periódicos En el Reino Unido Analizando Y comparando El nivel De simpatía De la reina Isabel Al momento De la coronación Y En el tiempo Y obviamente La reina Supera por mucho Pero claro La simpatía Pero reconoce Ahí mismo Que está subiendo La simpatía De carne Es cuestión De que lo asimilen Que lo asimilen Por eso es Que este tipo De ceremonias Son muy importantes Y dicen Por un gasto De dinero Increíble Para que se ponen Hace eso Si eso es Completamente Exemporáneo Y ya no sirve Para nada Bueno Es que en este Tipo de manifestaciones Tradicionalmente Es que se les Reconoce Al rey La figura Y La La simpatía Del pueblo Si que eso tiene Unos valores Intangibles Intangibles Para Para La convivencia Social Y la Y la cultura De eso De ese Pueblo Entonces Eso no puede Ver como un Desperdicio Meramente Estrictamente Estricto Senso Así es Sino que Es algo Que eso Es parte De la De la De la norma De esos pueblos Y de la cultura Como dije antes Es una Claro Nosotros no lo entendemos Porque Eso nunca ha formado Parte de nuestra No, no No estudió sin clase No vivimos eso Nosotros hemos tenido Jefe Pero no Reyes Si Es verdad Ahora bien Tu sabes que En estos últimos tiempos Sobre todo en abril En abril Se conmemora Un año más De la masacre Yelay Era La masacre En la India Yelay Walabah Yelay Walabah Era En unos jardines Muy Importantes En la India Donde La El ejército Británico Acribilló A un Más de un centenar De personas A sangre fría Y Se convirtió En uno de los Momentos En uno de los episodios Más oscuros Del Del Colonialismo Inglés En la India Y 16 de abril Del 19 Exactamente En abril Entonces Que es lo que pasa Que con ese Revisionismo Que está muy de moda Ahora de revisar La historia Con los criterios Actuales Hay Un grupo De personas Que está Siendo muy crítico De la forma En que Los británicos Manejaron Sus colonias De la forma Despota Con que manejaron Sus colonias Y entonces Eso Se une A las manifestaciones En contra De la coronación Del rey Y Hay estudios Donde Yalian Walabag Yalian Walabag Exactamente Yalian Walabag Es un parque Son unos jardines Preciosos Que hay En la India Y ahí Fueron Había una manifestación Pacífica De año nuevo Desarmada Son muchos Muchos Ciudadanos Comenzaron A protestar Pacíficamente Sobre una Sobre una disposición Y fueron abatidos Amantallados 120 muertos 120 muertos Entonces Eso Está tomando peso Porque hay Hay toda una corriente Ahora De comenzar a ver Hechos hacia atrás Y satanizarlo Y verlo Pero Nosotros hemos Siempre Hemos dicho Siempre aquí Que No se puede Analizar La historia Desde el Punto de vista Del hoy Sino desde el Punto de vista Del contexto En que se realiza Esa historia Porque En ese momento Ese tipo De acciones Fueron Pasados Por alto Fueron Son graves Pero No tienen La relevancia No tuvieron La relevancia Que hoy Se le puede Endilgar A esos hechos Entonces Para que vean Como Como La En el día En el día Actual En la época Actual Comenzamos a revisar Cosas de lo que Se ha hecho Y Nos damos cuenta De que Son cosas que No son No fueron Deseables Pero Lamentablemente No la podemos Analizar Con los criterios Del día De hoy Exacto Porque los criterios De derechos humanos De lo correcto Lo incorrecto Y lo conveniente Y lo inconveniente Obviamente Han evolucionado Han cambiado Así como La humanidad Lo ha hecho Obviamente Y voy a hacer Un paralelismo Con algo Que sucedió Con Gustavo Petro Una polémica Por el tema De la conquista Es un discurso Muy manido Porque lo usó López Obrador También En su momento Esos izquierdosos Sí claro Eso es retórica Hueca Retórica hueca Y además Eso ha provocado Respuestas De historiadores Españoles Sí Donde Con una consigna De América No era un paraíso No Entonces Hay unos Unos recuentos O sea Le están recordando Mire En tal sitio Tal jefe Inca Sí Sí Pero Venga Ordenó La muerte De tanto El exterminio Los sacrificios Que se hacían Con la fuente Con los códices Inca Con los códices Maya Con los códices Teca Eso se une Con la parte Que hablé Inicialmente De De las Las teorías Científicas De que Establecen Una Disociación De los niveles Tecnológicos Que adquirieron Ciertos habitantes Para producir Esos monumentos Y esas obras Arquitectónicas Y la Disociación De los comportamientos Sociales Primitivos Primitivos De barbarie Son necesariamente Proporcionales A los niveles De desarrollo De la sociedad Porque en el siglo XX Nosotros hemos visto Muchas expresiones De eso De Por ejemplo Vimos Vimos Como Como En la En una de las zonas Donde Donde la gente Tiene mayor nivel Cultural En Europa Era Alemania Alemania O es Alemania Como Como surgen Ideologías radicales Que Sirven De base Para exterminar A millones De seres humanos Si Como vemos Que Por ejemplo Los Suecias Los países Escandinavos Adoptan una Política De control Poblacional Agresivo Que Tiene una línea Muy fina Con los Con el respeto A los derechos Fundamentales O sea Y eso es una sociedad De adelantada O sea Que La conducta Violente Es reptiliana Es la parte Que está en el cerebro Pero bueno Vámonos a la pausa Esto es Paneo Semanal No le cambien Paneo 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 Paneo